¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Y hay que concienciar para intentar prevenir el Alzheimer que no se convierte en una epidemia. Pues sí, había visto algo en el periódico y en redes sociales y la verdad es que cada año creo que va más y es una iniciativa muy importante porque es una enfermedad muy grave y que afecta a mucha gente. Sí, y muchas más enfermedades. Son los principales factores de riesgo para casi todas las patologías que se presentan en la edad adulta. No conocía todos los factores, pero sí como la obesidad, que pueden favorecer a que se desarrolle más el Alzheimer. Son pacientes que tienen una pobre calidad de vida, con un agravante, y es que afecta mucho al entorno, porque es una persona necesitada, necesita siempre gente que esté pendiente de él, es una carga para toda la familia. El tabaco no lo sabía, pero lo de la diabetes y tal, sí. Sabiendo que son factores que realmente pueden llegar a fomentarlo o ser más propenso a ello, la verdad que todo lo que se puede hacer para evitarlo es lo idóneo. Cualquier tipo de vida poco saludable no es recomendable. Lo más importante es la prevención, estar activo, salir a hacer ejercicio, hacer ejercicios tanto físicos como mentales, y así poder tener una vida plena tanto en la juventud como en la vida anciana. En la medida en que se pueda prevenir el Alzheimer, se puede dar una mayor calidad de vida y una mayor estabilidad a estas familias y a estas personas. Que los últimos años de su vida sean unos años llenos de felicidad. Pues muy buena idea, una idea maravillosa, porque además quien lo sufre es una enfermedad muy complicada, y toda ayuda es poca. Pues me parece una muy buena idea, muy buena idea porque tenemos que concienciarnos todos de lo importante que es cuidarse para tener una vejez saludable. Me parece buenísimo, además en el día a día cada uno deberíamos concienciarnos con ello porque es bastante importante. Hay talleres además para voluntarios, para ayudar a las personas con Alzheimer. Pues me parece muy bien, me parece que tenemos que estar todos juntos por esta causa y tenemos que todos ayudar para ello, porque es una enfermedad que tenemos que seguir investigando porque no tiene cura. Nosotros todo lo que podamos hacer pues siempre estaremos dispuestos a ello. Hoy 21 de septiembre nos queremos sumar al Día Internacional del Alzheimer para aconsejar a todas las personas que empiecen hoy mismo a cuidar su futuro y también el de su familia. Que controlen la hipertensión, que controlen el sobrepeso, que controlen el tabaquismo. No hay mejor inversión que en la propia salud. Invierta en su futuro y cuide el Alzheimer. Amén. Amén.